Solo aquí, sentado sin saber, placer Yo sé que tú estás con él, y no regresarás por mí No tendré palabras que sé, tal vez, un beso para darte a ti Un sueño que deje morir, en la mañana espero A ver quién se la sabe, che Ahí va, solo busca, vamos, libertad Yo solo quiero olvidar, lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte, si tú estás, aquí, estás aquí Solo aquí, sentado sin saber qué hacer Yo sé que tú estás con él, y no regresarás por mí No tendré palabras que sé, tal vez, un beso para darte a ti No tendré palabras que sé, tal vez, un beso para darte a ti Y en la mañana espero, con corazones y serón Y solo busca, libertad ¡Vámonos a la estrella! Yo solo quiero Oh, quiero olvidar, lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte, si estás, aquí, estás aquí ¡Gracias! En la mañana espero, corazón sin ser, solo busca libertad Yo solo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí Yo quiero olvidar lo que he sufrido por ti Es difícil olvidarte si tú estás aquí 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 Tú estás aquí